¡Hola, hola, hola! Estamos aquí en directo, gente, os traigo una partida con Bangalore, así que nada, gente, espero que os guste y dejad un like, baby. Es la edad, como si tuviera 50 años, ¿sabes? ¿Qué planes para Navidad? En Navidad no hay planes. Navidad es igual que un día normal, vamos. Revenu. ¡Dame un chalequillo! Es un tío. ¡Dame un chalequillo! Ahí está eso. Si cantamos sale, gente. Tío, no puedo darle. Pero low, es very low. Very very low. Nice. Creo que hay una otra cosa Hay dos equipos El equipo que está conurai y el equipo que está con loba Loba se está siendo reventada Gracias Tengo una heal No tengo curación Ok, I'm popping the phoenix 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 Natividad del señor, gente Ah, la Ibasinche roja es Trash Natividad del señor Welcome What is healing, what is healing here? They are fighting over there. Very low right here, very ultra low. He's in the door, healing probably. Shootings. Good luck, man. No entraba la bala. The Bloodhound S, man. Big a 50, Rafa, que no entraba ni una bala. Nice, good job. Another thing in the other building right there. They're pushing. Well, he's pushing very hard. It's like you can rest. I think you can rest now. I think you can rest. They're playing passive. They're still camping? Okay, we can push them, I think. One drop down, right there. I think you can rest. You can rest. I think you can rest. You can rest. You can rest. I think you can rest. I think he's all. One drop down. Or one drop down. I think he's running, well. A standpoint. Oh, see, sow. See, sow. He's down. I've got fighting over there. No, a mí no me ha salido ningún Invalid Token, no sé ni lo que es eso, tío No sé ni lo que es el Invalid Token Supongo que será un error, ¿no? Low FPS Packet Loss Se llama uno Feliz natividad del señalador John ¿Cómo cae eso? Todavía el Raider KS, gente De hecho no sé cuántas KS en esta partida Holy shit Dice el tío, ok He pegado un tiro a cada euro y lo ha matado Me estoy curando Esperad, necesito curarme Pues puede que sea para los servidores, Rivan Yo creo que los hologramas laguean el juego, ¿eh? Si os dais cuenta Os podéis meter en el campo de tiro Y cuando os toca un servidor que os mete hologramas Porque no sé por qué O sea, literalmente no sé el por qué meten hologramas En el campo de tiro Cuando hay hologramas va mucho peor de FPS Se nota más lagueado el juego Si te meten en el campo de tiro y no hay hologramas Se nota más fluido Fíjense Un minuto El anillo está cerca Joder, push ¿Qué me ha hecho KS? Por la de antes No veo, tío Habrá dicho el tío Por la de antes, perry No veo, tío ¿Quién se ha hecho KS? 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 A impusión. No puedo darle tío, no puedo darle, no puedo darle, oh my god, jesus, sois los campeones de Apex. Me ha encantado este KS, me ha encantado, le he quitado el pavo como 4 o 5 kills.